Grupo de Oro Presenta Dos menores de 10 y 2 años fueron trasladados de manera urgente vía aérea a la capital michoacana, ya que su estado de salud se reporta como grave, tras una volcadura en la autopista de occidente a la altura del kilómetro 210, en donde además falleció un menor de cuatro meses y dos niños más resultaron lesionados. Al filo de las 17 horas de este domingo, personal de Protección Civil del Estado recibió el reporte por parte de empleados de la citada autopista de que se había registrado la volcadura de un vehículo y había varios lesionados, en cercanías de la caseta de Sinapecuaro. De igual forma, dos menores más fueron trasladados vía terrestre por ambulancias de la autopista, así como de Protección Civil de Sinapecuaro. Su estado de salud se reporta como delicado, aunque fuera de peligro. Con imágenes e información de Lovigildo González, Agencia Cuadratín. Juega, gana y diviértete a lo grande. Casino Areña Próximamente.